Saludos cordiales para ellos, también para todos los Gutiérrez que por aquí nos acompañan, saludos cordiales. Por ahí están viendo una redoba, compadre, ahí te los complacemos con mucho gusto, con una redoba. Por ahí también están solicitando algo a ritmo de cubio, están viendo el temita de los pescadores por ahí, compadre, algo sabroso, ahorita los complacemos por ahí para toda la raza. Un saludo, un saludo a la familia Martínez Gutiérrez, gracias, gracias por la invitación, saludos de parte de Guapanguelos de Guadaluza. A la toda la raza que viene del Encino, del Guayamo, bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes esta noche, noche de fiesta. Muchas gracias por la invitación a la familia Váez, gracias, gracias también por la invitación a Guapanguelos de Guadaluza. Vamos a ir a avanzar, vamos a ir continuando en esta noche, chico, por eso, Jesús Hernández. Así es, compadito, Faye Méndez, por ahí vamos a ir dando más y más en esta noche, me mando más tenas, más y más selecciones ahí para que siga bailando y disfrutando con el estilo único, el estilo diferente de Guapanguelos de Guadaluza, el primazo. Ya está bonito por ahí, vamos a enviarle esto, es Guapanguelos y dice. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!